A tus pies, a ti mi corazón, a tus pies, me pregunto que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me costó adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, a tus pies, a mi corazón, a tus pies, me entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me costó adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, y aquí permaneceré. Estar a tus pies, y aquí permaneceré. A los pies de Cristo.